Hola, me llamo Cintia, soy de Quilmes y estoy acá en la conferencia de la película perdida de Luciano Lopilato. Compramos las entradas anticipadas y ahí llegó un email si queríamos participar de un concurso, las aceptamos e hicimos dos rompecabezas y bueno, ahí salimos seleccionadas. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Luciano Lopilato, acerca de cuál fue su sentimiento al grabar la película. Bueno, los invito a que se hagan socios de CineFam porque tenés premios, te podés ganar premios, podés conocer actores y muchas cosas más.